El jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó la ceremonia de encendido navideño en el Zócalo Capitalino, con lo que iniciaron ya formalmente las actividades de Navidad y de Año Nuevo en la Ciudad de México. Se trata de cuatro conjuntos monumentales colocados en el Palacio del Ayuntamiento, los edificios de gobierno, joyero y mercaderes de la Plaza de Constitución. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Y esto es el alumbrado decorativo con motivo de las fiestas decembrinas 2023 en la Ciudad de México.